El proyecto Las Bambas es el proyecto minero más importante en nuestro país. 10.000 millones de dólares de inversión. Y a diferencia de lo que pudo haber sido Conga o Tía María, nunca generó tensión, por el contrario, tuvo mucha aceptación y generó una buena relación con su entorno. Pero de un momento a otro todo cambió porque cambió de dueños. Y los nuevos dueños, que son una empresa china estatal, decidieron cambiar el proyecto. Inicialmente, y esto es un dato muy importante, el proyecto contemplaba un minero ducto. ¿Qué significa eso? Que el cobre se iba a transportar por debajo de la tierra a través de una tubería, 206 kilómetros, salir en Espinar y después irse hacia el puerto de Hilo. Por lo tanto, no iba a haber problemas en la superficie y no se necesitaba una carretera para transportarlo. Sin embargo, al hacer ese cambio que se hizo en complicidad con el gobierno, que flexibilizó los procedimientos para que esto pasara con un cambio menor, decidieron hacerlo todo por tierra. ¿Y eso qué significó? Que no consultaran a las comunidades y que se generara un problema en el 2015. Pero no solo eso. La carretera por donde hoy pasa el cobre es una carretera de uso comunal y la hicieron en complicidad la minera con el gobierno de uso público nacional. Sin asfaltarla, sin ampliarla, sin modificarla, sin mejorarla. Y sin pagar la servidumbre que hay que pagar por ley a las comunidades del alrededor. Entonces, ¿cómo no va a generar eso un malestar? Es como si usted que vive en una callecita pequeña, un día pasaban unos cuantos autos y luego en todo otro empiezan a pasar 10, 20, 100, 200, 300 buses todos los días. ¿Y qué cosa han tenido como respuesta frente a este problema desde el 2015? Mesidas, actas firmadas sin cumplir y la criminalización de estos actos. Sin aprender las lecciones que debimos sacar en casos tan dramáticos como, por ejemplo, el baguazo. Donde el desprecio que le tenía la gracia a las comunidades nativas lo llevó a ser un desalojo violento que terminó con la muerte y la sangre que ustedes ya conocen y recuerdan. Y hace poco, para poner un ejemplo reciente, un atolondrado ministro del Interior denunció a los dirigentes del Magisterio como miembros de Sendero Luminoso que estaban generando actos de violencia. Y esa denuncia, por ridícula, muy rápidamente, por cierto, se archivó. Hoy día estamos en una excelente oportunidad donde el gobierno, que recién está estrenando gabinete y primer ministro, ojalá le devuelvan a estos ciudadanos la posibilidad de ejercer sus derechos, de hacer suyos sus reclamos, y resolver y revertir este maltrato del cual han sido víctimas. Y demostrarles que el Estado está interesado en tratarlos como ciudadanos, que es lo que todos reclamamos en democracia. Esto es un comentario para mis amigos y amigas de Huayca.